Presidente, gracias. Y preguntarle sobre el tema de los libros de texto. Ayer una jueza de la Ciudad de México dio 24 horas a la SEP para cumplir las medidas que concedió a la Unión de Padres de Familia. Yo quiero preguntarle qué amparos hay, cuál es el estatus jurídico que tienen, si hay alguna orden judicial para que no se distribuyan los libros, si hay algún riesgo de que una vez que inicie el ciclo, usted decía hace unos días que no se van a embodegar, pero si hay algún riesgo que por alguna orden judicial los libros, estos libros nuevos no lleguen a las aulas. No hay ningún impedimento, los libros van a llegar para el reinicio de clases el día 28 de este mes de agosto que está iniciando, es el regreso a clases, van a estar ya los libros. No hay ningún juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros, no hay nada que impida eso. Se está planteando que no se distribuyan a las escuelas o a los niños hasta que no se presenten los planes de estudio, pues todavía falta tiempo para la presentación de los planes de estudio. Se presentarían antes los planes de estudio para cumplir, digamos, ese requisito. Sí, sí, sí. No hay ningún problema. Cuando se trata de estas cosas, pues siempre viene a la memoria lo que pasó en la época del presidente López Mateos, que hubo una campaña de los conservadores de entonces, porque no querían los textos gratuitos, los libros de texto gratuito. Era secretario de educación, Torres Bode, y se propuso a Luis, el intelectual escritor Martín Luis Guzmán, como director de la Comisión de Libros de Textos, y se creó un consejo para eso. Y hubo oposición muy fuerte, los mismos de ahora, bueno, el mismo pensamiento de entonces. No querían los libros de texto. Y sin embargo, pues se distribuyeron y ayudaron muchísimo. Esto a principios de los años 60, a nosotros nos tocó recibir los primeros libros en ese momento. Entonces, hay un texto de Torres Bode explicando sobre esas protestas. A ver si no lo tienes, es el libro, el texto de Torres Bode, para que lo suban a las redes. Sí, porque se equivocó el gran filósofo alemán cuando aseguró que la historia no se repite, aunque decía que se repetía sólo en su versión caricaturesca. Y sí, se repite la historia, aunque sea en versión caricaturesca. ¿No lo tendrás? Sí, sí lo tengo. Bueno, nada más para que quienes quieran conocer la historia de cuándo se decidió entregar los libros de texto gratuito. Antes los padres tenían que comprar los libros y eran libros hechos en función del pensamiento conservador de entonces. Y había también el negocio de los que imprimían los libros. Entonces, cuando se decide de que se van a entregar los libros de manera gratuita, libros de texto, libros de texto, se genera un movimiento. Y van a encontrar también que hay lugares en donde se protesta incluso. Me acuerdo que en ese texto se habla de que cuando va el presidente López Mateos a un estado, a San Luis, no, 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 creo que a Guanajuato. A ver, a ver, pásale, pásale. Este fue el comité que se creó para la elaboración de los libros. Alí Chumacero, Luis Garrido, René Capistrán Garza, Andrés Enestrosa, Francisco Monteverde, ¿verdad? Rubén Salazar Mayen, Jesús Silva Gerso, Alfonso Tejada, Julio Torres y Artemio del Valle, Arispe. Este, a ver, adelante. Mire, lo que se decía. Este es Monterrey. Seguramente que ahí estaban los juncos de antes. Ciertos sectores consideraron propicio el momento para que los padres de familia manifestaran su indignación. Bueno, sigue adelante. No lo querían distribuir. Ah, miren, este es… Durante el viaje que hizo a León en enero de 1963 el presidente López Mateos para inaugurar la ciudad deportiva del estado de Guanajuato, el presidente se vio asediado por niños que obedecían consignas de críticos invisibles, o sea, de los que tiran la piedra y esconden la mano, muy propio de la hipocresía de la derecha. ¿Qué? Ostentaban en su cartel esta frase cínica, el texto único es una vergüenza para México. ¿Qué intentaban con esa injuria? Acusarnos de ejercer, dice Torres Bodet, una esclavitud mental, la que según sus ocultos guías estábamos imponiendo a los escolares mediante el reparto de los libros de texto gratuitos. Y ahí contestó el presidente. Lo que es una vergüenza para México, contestó el presidente, es que las fuerzas oscuras que no dan la cara se valgan de niños para decir un pensamiento que no tienen el valor de expresar. Pero todo el texto es muy bueno y al final se logró, en bien de la educación pública, la entrega de los libros. A principios de los años 60 del siglo pasado, desde entonces se creó la Comisión de Libros de Texto Gratuito. Y sí, Martín Luis Guzmán fue el primer director de la Comisión de Libros de Texto Gratuito. Ahora, pues se está haciendo una revisión de los contenidos de los libros, ya no los están haciendo, porque también, ministro, además de los grupos conservadores, se oponían los que imprimían los que imprimían los libros, porque eran los que tenían el negocio, los libros que vendían. Y cuando se decide entregarlos de manera gratuita, pues todos estos grupos se inconforman. Aunque ahora la queja es porque no se conoce el contenido de los libros. Sí, pero es en el fondo lo mismo. O sea, si hacen ustedes la investigación sobre quiénes se oponen y quiénes están promoviendo los amparos, van a encontrar que es exactamente lo mismo. Por eso sí recomiendo el texto de Torres Bodez para conocer lo que sucedió en ese entonces. Por eso la historia es la maestra de la vida, decía Cicerón, quien no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber hacia dónde va. El pensamiento conservador siempre ha existido, ni cuando triunfa la República, después de la guerra de Reforma y de la intervención francesa, luego de que se restaura nuestra República, es un gran triunfo, se pensaba que ya había desaparecido el conservadurismo. No, siguió existiendo, se mantuvo durante el periodo del presidente Juárez, durante la República Restaurada y del presidente Lerdo. Y todavía con Porfirio Díaz hubo un movimiento liberal, todos los gobernadores de aquella época, la mayoría eran liberales, incluso mazones. Pero poco a poco fue avanzando el movimiento conservador de nuevo, hasta que el porfiriato se volvió completamente un movimiento conservador, contrario al pueblo, a las libertades, al grado de que resucitó, se reestableció la esclavitud en el país.